Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? ¿O cómo crees que te va a ir? Espero que me lo digas. Yo espero y creo que te va a ir muy bien. Si tienes algo importante que hacer hoy, puedes ir con una sonrisa. O al menos, con la certeza de que saldrá bien. De que no habrá ninguna mala noticia. Y de que el día, al final, habrá valido la pena. Hoy quiero enviarte motivación. Quiero enviarte energía. Buenas vibraciones. Quiero que sientas la sonrisa. La que te dedico, aunque no me veas. Porque estoy sonriendo para ti. Porque me alegra, me alegra muchísimo. Saber que el día te va a ir muy bien. Porque te lo mereces. Te mereces que te pasen cosas buenas. Y tú estarás pensando, ¿qué me está contando este si no me conoces y no sabe quién soy? ¿Realmente importa? No tengo que conocerte para desearte un buen día. O que se cumplan tus sueños. O que simplemente hoy sonrías. ¿Y esto por qué? Si no nos conocemos, ¿verdad? Porque me apetece hacerlo así. Quiero hacerlo así. Quiero regalar buenas vibraciones, buena energía, sonrisas para todos. Y para ti. Así que por favor, haz que este día valga la pena. Que mis palabras no se hayan ido al vacío y se hayan quedado en nada. Sonríe con una sonrisa bien grande. Que aquellas personas que piensan mal de ti. Se mueran de envidia. Y que aquellas personas que te quieren y que te aprecian. Sonrían contigo al verte feliz y digan, sí, hoy tienes muy buena cara, hoy te veo alegre, te veo bien. Y eso me alegra mucho. Vive la vida el día de hoy como si fuese un día nuevo. Como si tuviese algo especial. Como el día de tu cumpleaños o navidad o alguna fecha especial que creas. Vive el día de hoy como si fuese nuevo. Mira las flores, los árboles. Mira la ciudad. Como si fuese por primera vez. Deja que el mundo te sorprenda. Que las caras conocidas hayan cambiado algo. Que sean nuevas. Como si nunca los hubieras visto o como si hace tiempo que no los vieras. Dedícales un buenos días, unas buenas tardes. Dile que le quieres a esa persona que llevas en el corazón. O a esas personas, la familia, amistades. Haz que el día de hoy cuente que día de hoy sea un día grande. Porque yo deseo eso para ti. Que hoy sea un día fantástico, lleno de buenas intenciones. Lleno de buenas noticias. Lleno de todo aquello que te haga feliz. Ese es mi deseo para ti. Hoy. De corazón. Quiero que hoy sea tu día. Que sea un día especial para ti. Gracias por haberme escuchado. Gracias por compartir conmigo este momento. De verdad. A mí me llena el corazón que estés aquí. Y espero haber conseguido lo mismo. Un abrazo muy fuerte. De mi parte. Para ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.